Música Respierta, Regina, despierta, mira que ya amaneció Y a los bajadillos cantan, la luna ya se metió A la minuta, Mila, Mila, Volkan Música Mardida Música 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 No te van a aventar, no la avientes. Una. Dos. Bravo. A ver. Nina. Ya, ya. En la en medio, en acá. Ay, espérate, déjate que tome, contento, papi. ¿Qué están los servilletos de ahí? Sí. Un pelín, mami. ¿No es? No, no. Espérate, mami. Ya. Bravo. Bravo, nene. Mira, mira. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!